Este viernes se reportó a cabina de emergencias 911 la existencia de una persona lesionada por impacto de arma de fuego sobre la calle 16 de septiembre, esquina con Francisco Javier Mina de la zona centro de Apaseo El Alto. Al llegar al lugar, elementos del mando único solo tuvieron a la vista el vehículo de la marca Volkswagen Línea Jetta color blanco, el cual cuenta con impactos de arma de fuego en el parabrisas. Por su parte, agentes de investigación criminal acudieron al hospital comunitario donde se localizó a Juan Francisco N., de 26 años de edad, quien refirió a los agentes que él circulaba su vehículo cuando desde una camioneta Cherokee le realizaron disparos, mismo que presenta un balazo en la espalda baja sin salida y dijo que no se pudo percatar quiénes y cuántos eran los agresores. Asimismo, indicó que viajaba junto con su hijo Francisco N., de 2 años 6 meses de edad, quien fue trasladado a Celaya, donde se informó que su estado de salud es delicado, ya que este presenta una esquirla incrustada en la cabeza. Con información de Rosa Duarte, para Vía Noticias, América Ortiz.